Muy buenas tardes, continuamos con las jornadas de carácter tecnológico. Comenzamos ya la última parte del programa, que es la mesa redonda, en la que contaremos con cuatro expertos en la materia. Tres de ellos los hemos tenido en las ponencias anteriores. Les vuelvo a presentar. Rodolfo Fernández Monteiro, abogado de empresas, muy buenas tardes. Gracias. David Quintana del Rosario, consultor de negocios y tecnología, muy buenas tardes. Amparo Fuentes, community manager y fundadora de Co-Kids, el primer co-working familiar en Canarias, donde los profesionales pueden trabajar y traer a sus hijos con un espacio adaptado para ellos, ayudando así a la conciliación. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Y añadimos una nueva experta a esta mesa redonda, Débora Pereiro Sosa, periodista y social media. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, muchísimas gracias a todos por estar aquí hoy con nosotros. Simplemente el funcionamiento de esta mesa redonda será una conversación entre ustedes cuatro, donde tratarán los temas de las ponencias anteriores. Para organizar un poco la mesa redonda, comenzamos con el tema de la primera ponencia. Comenzamos por Rodolfo, que hace un breve resumen de estos certificados digitales. Vale. Buenas tardes. El certificado digital es una de las mejores herramientas que nos ha dado la Administración para podernos contactar con ellos y realizar todos los trámites que son necesarios cotidianamente, ¿no? Como puede ser el pedido certificado de empadronamiento, solicitudes de instalación, recetas médicas, historial clínico, solicitar al cabildo o acampada. Una herramienta donde no tenemos que hacer el acto presencial ante la Administración, sino nuestras solicitudes las vamos a hacer telemáticamente. En casa, en cualquier sitio, en la playa, donde tengamos un ordenador o un móvil. Podemos hacer la solicitud teniendo el certificado digital y poderte acreditar con ese certificado que eres tú el que estás solicitando. Entonces, hay dos tipos de certificado. El que es con el carnet de identidad, que viene implícito en su carnet de identidad, con la nueva tecnología, con el chip. Y el otro que solicitamos a la fábrica de moneda y timbre, que es un software que descargamos en nuestro equipo informático, o en nuestro móvil, o cualquier tablet. David, ¿qué hay que comentar? Una cosa que sí veo yo en el tema de los certificados digitales es la complejidad, muchas veces, sobre todo el que viene en el DNI, para poder instalarlo en el ordenador. Uno, porque tienes que tener la propia disqueterita esta de poder insertar el certificado. Pero aunque insertes esto y metas las claves, etc., a veces es un quebradero de cabeza. Porque a mí me ha resultado un par de horas, a veces, de terminar de instalarlo en un ordenador y nos dedicamos a esto. Entonces, me pongo en el lugar de gente que no controla mucho el tema de la informática, pues puede ser una barrera de entrada, en este sentido. Sí, no deja de ser cierto que la problemática en la comunicación con los certificados digitales o con el DNI, influye mucho que el Java esté autorizado, que le des permiso para que pueda de acceso como página segura. Y la verdad es que lo que comentamos antes en la entrevista, por parte de la administración, se ha quedado un poco adormilada en promover o fomentar la instalación y el funcionamiento de los softwares del certificado digital y el DNI con su laptop de DNI para poder hacer las comunicaciones. Después también un poco las páginas como Afrika Moneda y Timbre, para que te pueda guiar un poco con la configuración de tu equipo, ¿no? Por medir la seguridad y cómo se configura. Que también, yo pienso, es un poco lioso, ¿no? Por eso hay que fomentar un poquito más. De hecho, yo pienso que si tú puedes mover 10 millones de euros de un banco a otro simplemente con tu usuario y tu contraseña del banco y un código que te mandan a tu móvil, ¿por qué la administración no emplea este mismo sistema que es mucho más intuitivo? O sea, al final el móvil es tuyo, es personal e intransferible, va a ser difícil que alguien te coja el móvil, normalmente están protegidos por contraseña. Si lo utilizas para el banco o, por ejemplo, admites tener la huella, tiene que tener protección para entrar al móvil, te lo exige. Si tienes alguna aplicación habilitada para la huella. Entonces, no sé por qué la administración va años por detrás en la utilización de certificados digitales que son de una complejidad impresionante, que son peligrosos, porque muchas veces la contraseña que se le pone cuando te descargas el certificado es 1, 2, 3, 4, 5, 6, se la pasas al asesor, el asesor fiscal la tiene, la tiene el auxiliar administrativo de la asesoría y al final es un festival espectacular, cuando tu móvil solo lo tienes tú. Jurídicamente, el certificado digital es intransferible y no se debe tener en un equipo ni los asesores deben tenerlo. Pero el trabajo cotidiano y todas las relaciones cotidianas te exigen que lo tengas, porque si no se paraliza todo el funcionamiento de la empresa. Efectivamente, lo que sabemos todos es que la administración va un poco lenta, un poquito bastante lenta, en sí de innovarse, innovarse con la última tecnología. Si tenemos en cuenta que un banco nos cobra comisiones, la administración es un certificado gratuito. Bueno, nos cobra impuestos. Sí, pero por impuestos, pero... Que son comisiones muy importantes. Sí, pero hombre, te da mayor servicio, el banco también te cobra comisiones, el servicio que te da dice administrar y cuando le pides algo, quiero movimiento, porque te vale 6 euros, te quiero lo otro y te vale tanto. Entonces, dices tú, hombre, porque me estás cobrando gestión y administración, porque yo a un gestor y a un administrador le pediría que me rinda la cuenta de todo lo que hace. Pero eso sí, ¿verdad? Debería tener una herramienta más amena y para contrastar o poder acreditar que eres tú, la identidad, la verdad que se ha puesto un poco timiniquis, ¿no? De hacerlo muy lioso y parece que en vez de promover que se haga eso, lo que estás haciendo es asustarte y, oye, esto tardo menos yendo. Sí, se ha generado un rechazo yo creo también un poco en la gente. Sí que es verdad que ha venido para quedarse y todo lo que tenga que ver con la digitalización, pero se tenía que haber previsto antes, es como que intentamos hacer esto ya cuando ya no queda otra y un poco a la carrera. Entonces, bueno, sí que es verdad que sería bueno, porque además ahorraría tiempo, desplazamientos, eliminarías, hablábamos antes, eliminarías todo lo que hay que imprimir, los desplazamientos que tardas muchísimo tiempo, el pedir cita. Bueno, yo creo que todo sería muchísimo más ágil, lo que pasa es que, bueno, como todo, pues hay que, es muy mejorable, pero bueno, por lo menos el paso está, la idea está, porque hay países que, no, pero hay países que el otro día hablaba con un chico que trabaja allí en el coworking, que, bueno, hace unos meses que es italiano, después del confinamiento decidió volver a Italia, ha tenido que cambiar el estado empadronado aquí, y, bueno, todo, pasar toda su documentación que tenía aquí, pasarla a Italia. Y él vive en Roma, no te hablo de un pueblo perdido de Italia, no, en Roma, pues todo sigue, no hay nada digital, absolutamente nada de nada. Entonces me decía, bueno, dentro de lo malo, aquí, por lo menos tienes el acceso al DNI electrónico, a una sede electrónica que puede funcionar mejor o peor, pero ese paso ya se ha dado. Hay otros países que son muy similares a nosotros y todavía ni se lo han planteado. Entonces, bueno, ahora todo queda a mejorar y yo creo que se podría invertir mucho más en estas mejoras tecnológicas y yo creo que el personal que está detrás de la administración también trabajaría mejor y más organizado y más eficiente, claro, porque a veces que le ahogan los papeles y la burocracia y todo eso. Y están encajados en decir, encajonados aquí, tengo que hacer trabajo en este tiempo, ¿no? Entonces tener libertad de decir, rindo más en expediente, aunque me voy a la playa por la mañana y esa hora apunta que también el tráfico de información es caótico, quedándose colgados muchas veces las páginas, que lo primero que mira a ver si están trabajando en las páginas. No, pues vamos a decir, es mi equipo, voy a ver cómo está mi internet. Y cuando te das cuenta, de pronto empieza a funcionar y lo que dice es que hay una saturación de información que no era asumible a la entidad donde te dirigía. Lo que es también claro es que va mejorando, sinceramente, desde marzo, que fue caótico hasta esta fecha, ha mejorado mucho y sobre todo porque se trabaja casi a diario en las páginas, ¿no?, actualizando. Yo que es una herramienta que utilizo a diario 100 veces, 50 veces, con diferentes certificados. Pero, sinceramente, es muy bonito cuando yo lo tiene bien configurado. Es que es eso, ¿no? Cuando yo lo tiene bien configurado, es un nivel ordenador, ¿no? Sí, pero es verdad que, por ejemplo, yo también coincido, ¿no?, de que la idea es muy bonita, es una herramienta excelente, pero todavía queda mucho para hacer nosotros. Por ejemplo, a mí me costó, cuando tuve que, yo tengo el que se instala el software, y me costó y entiendo más o menos de ordenadores, estoy habituada a trabajar y es verdad que, por ejemplo, cuando hablo con personas más adultas que yo, ¿no?, por ejemplo, mis padres y demás, ya a ellos les cuesta, les cuesta, se los tengo que hacer yo. Entonces, si pensamos en aquellas personas que no tengan a alguien que les pueda echar una mano o que les asista, sí es verdad que, bueno, pues que se va quedando corto. Y personas mucho más jóvenes que tú, ¿vale?, no cojamos a personas mayores, que por sí están de otra época y se han tenido que estar actualizando a las nuevas tecnologías. Pero jóvenes nacidos con las nuevas tecnologías se quedan a cuadro, se quedan asombrados. Entonces, cuando ves a un joven que ha nacido con esa tecnología, que para él sería, con una esponja, absorber esa información, algo se está configurando mal, o es muy lioso, o de tanta seguridad que se le quiere dar, que no se le da una tarjeta de crédito. Una tarjeta de crédito, utiliza la tarjeta, te vas al cajero, le pones tu ping y ya está. Si tú se lo has revelado a otra persona, eso es una información que es personal tuya. Tú puedes hacer con ella lo que quieras. Entonces, es lo que estamos hablando David, de esa diferencia, de tanto, tanta, seguridad, 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 para, después, para informaciones que sí, por la ley de protección de datos, pero que tampoco son trascendentales. El que diga que le debes una multa de tráfico o de que te quedan tres puntos, pues, yo para mí no es. Que al final hoy en día, con internet y con todas las cosas que nos suscribimos, nuestros datos están por todos lados. Eso está por todos lados. Entonces, claro, es lo que hablábamos, decir, oye, para algo eres tan, 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 de tanta seguridad, que parece que estamos hablando y que tenemos una civil información ahí y para otras cosas, con el simple hecho de decir, hago una transferencia de 5.000 euros y me manda un mensaje, ponga el pin que la que va a llegar, le pongo el pin y ya está aceptado y conforme. O fue de fulano, me engano, me engano. Y me da toda la información. Entonces, quizás se esté pecando eso. Y se está pecando también que los mismos funcionarios que trabajan deberían tener mucha más preparación o darle más formación en el aspecto tecnológico, ser electrónica y que pueda asesorar a los ciudadanos, que para eso están ahí, ¿no? Y si no un departamento y si es algo que está en auge, pues, es incrementarlo. Yo se lo estaba diciendo, Cristina, antes de lo que se debía de fomentar más, es como con programas, con universidad popular, donde van las personas mayores, hacer ahí y quitarle ese miedo y decirle, oiga, usted tiene esto, esto y esto. Y usted puede pedir la hora aquí, ver lo que tiene, ver su receta, si quiere, ajustarse al incerso, si quiere hacer todo, que no tenga que estar dando vueltas, trasladándose, estando en una cola, vamos a darle un poco de facilidad en la era que estamos, de la tecnología. ¿Alguien quiere añadir algo más? Hablemos entonces de la segunda ponencia, la de David. Si quiere comienza, bueno, reuniones online, es el tema. Bueno, un poco lo que comentamos antes es que las reuniones virtuales y las videollamadas han venido para quedarse, se multiplicó por 50 el uso de este tipo de herramientas a raíz de la pandemia, se hizo mucho más democrático en el sentido de que ya no eran simplemente grupos de personas empresariales, etcétera, pues ahora los abuelos saben hablar con los nietos por videoconferencia, entonces la teleformación, que al final no deja de ser una videoconferencia de uno a muchos, lo que pasa es que, lo que comentábamos, que respecto a herramientas, tienes que saber manejarlas todas, porque muchas veces tú tienes Zoom y el cliente no lo tiene y tienes que hacerlo con Microsoft Team, entonces tienes que tener un barniz importante de todas las herramientas, porque digamos que la herramienta es un facilitador en este sentido y todas están, como comentábamos, convergiendo hacia ser la misma herramienta, se copian entre la ergonomía, se copian las funciones y cada vez cuesta más distinguir unas de otras, todas comparten de escritorio, uno con mayor o menor acierto. Lo que sí que es importante y me gustaría resaltar es lo que hablamos antes, que aquí lo importante no es tanto la herramienta, sino cambiar el modelo de reunión, o sea, una reunión virtual, como comentaba, se pierde el 60 o 70% de la comunicación visual y gestual, entonces cuando estabas en una reunión de cinco personas podías intercambiar feedback visual con ellos y ahora no, entonces digamos que las reuniones con los clientes, las reuniones de proyecto con los compañeros de trabajo o con otros foros, tienen que pasar mucho más a tratar de ser persona, a tratar de ser argumento en este sentido, de aprovecharnos de las propias herramientas que tiene la videoconferencia, como utilizar el PowerPoint, o sea, muchas herramientas, vídeo que se puede transmitir ahora perfectamente con los anchos de banda que hay, entonces muchas veces cuando nos planteamos, oye, quiero empezar a aprender esto más, a profundizar mucho más en la videoconferencia, es un tema mucho más de, oye, cómo estructura una videoconferencia para que sea realmente eficaz y transmita el mensaje que quiero transmitir a qué herramienta utilizo, un poco como resumen de lo que hablamos. ¿Quieren añadir algo un paro? Sí, bueno, yo creo que también lo hablábamos en el ratito que estuvimos hablando del teletrabajo, que claro, el teletrabajo lo que ha traído un poco es esta nueva forma de comunicarnos, que bueno, antes ya se utilizaba Zoom, se utilizaban videoconferencias, pero no tan a nivel profesional y luego también, bueno, de alguna manera, mucha gente piensa que con las videoconferencias y con, a través de la pantalla se pierde eficacia o se pierde, yo creo que lo que dice él, que lo bueno es saber utilizar bien la herramienta, no es solamente ponerte delante de una pantalla y ponerte a hablar, sino que puedes hacer presentaciones, puedes, la ventaja que tiene, evidentemente, el tú a tú, el estar cara a cara, pues se gana, porque tienes esa comunicación no verbal y bueno, porque también apetece y porque hay otro ambiente, pero el momento en el que estamos y que el teletrabajo ha venido también para quedársela y este tipo de comunicación, yo creo que si se utiliza bien es una herramienta muy potente, porque lo que hablábamos también de una de las ventajas del poder teletrabajar, que va un poco acorde con eso, que ahorras mucho tiempo en desplazamientos, antes gastábamos y muchas horas del día se nos iban solamente en que tengo que reunirme cinco minutos con una persona en la otra punta de la ciudad y perdíamos una mañana entera, entonces las videollamadas y las sabes sacar el provecho al final son yo creo que mucho más productivas y nuestro tiempo se hace mucho más productivo, así que es verdad que bueno, en otras ocasiones el estar de manera presencial se gana mucho pero yo creo que las videollamadas si se saben aprovechar bien te permite además comunicarte te ahorras viajes, horas de transporte y de movilidad y al final lo ganas en tiempo y ese tiempo lo puedes utilizar para prepararte una buena presentación, una buena reunión y se pueden firmar buenos contratos y buenos acuerdos a través de una pantalla o sea que si se saca, si se exprime bien yo creo que puede ser una muy buena herramienta. sí, yo comparto también la misma idea, también no perdemos, empatizamos el tú a tú puede escoger todos los signos que puede ver cómo está esa persona, ¿no? como está nerviosa, tal como no tiene la seguridad en lo que está dando claro, lo que está diciendo David también si tú tienes buenas herramientas donde lo que vas a transmitir lo transmite bien, que sea menos, que no sea aburrido, que no sea pesado para el cliente, pues te facilita y quizás es más rápido hasta la transacción, no llevártelo, tú lo miras, lo estudias, lo ves, sino ya lo vemos aquí dime las preguntas que tengas, que veas dudas, cómo te fijas en el vídeo que te estoy apuntando, ves todo esto, hemos tenido en cuenta, oye, y si pasa esto, pues fíjate, aquí tienes un ejemplo de lo que me estaba diciendo por los fallos que has tenido en tu sistema, imaginemos, ¿no? Y este es un sistema que te funciona para esto y que tú después lo podrás mirar con el órgano de administración y debatirlo y ver si es factible, asequible, o interesante para la empresa. Yo sigo siendo que la tecnología es para estar sentado, trabajar sentado, hacer la presentación y después hacer tu conciliación familiar o de ocio, hacerlo fuera y no marcarte como una directriz y decir tengo que trabajar de ocho a tres, produzca, no produzca, este, sea caótico el trabajo porque llegué con unas caravanas asombrosas, me he pegado media hora, me tengo que levantar una hora y media antes y la producción quizás sea menor. Débora, quiere añadir algo. Bueno, para mí desde luego las videollamadas de conferencia han sido el descubrimiento después de la pandemia tanto a nivel personal como profesional. Por un lado es verdad que durante la pandemia fue el boom, todo el mundo de repente descargándose Zoom, pero hasta no sé, toda mi familia hacíamos reuniones así, entonces ellos mismos descubrieron muchos, porque es verdad que quizás yo estaba un poquito más habituada pero no a lo mejor a ese nivel y bueno a nivel familiar, personal pues de verdad que fue agradecida porque bueno nos permitió en esos momentos poder estar en contacto y aunque no teníamos ese contacto físico pues por lo menos lo podíamos tener a través de la pantalla y desde luego a nivel laboral yo creo que muchos a raíz de ahí de hacer ese uso más personal que profesional aprendimos que también podíamos hacer como dice Amparo tener reuniones eficaces de trabajo y poder hacer no perder tiempo ser más efectivos a la hora de trabajar pero sí lo que sí está claro que como comentaba David es que hay que saber también así como aprendemos en determinados momentos según qué profesiones a hablar frente al público hacer un pitch de venta o a estar cuando estás cara a cara y que tienes que mostrar pues bueno depende de tus movimientos qué haces las miradas y demás así como te enseñan a hacer eso que eso se aprende también hay que aprender a hacer una videoconferencia y incluido la parte de formación sobre todo que no se trata de trasladar una reunión al uso hacerla por ordenador no se trata de eso hay que buscar la forma de que sea efectiva porque al no estar cara a cara pues se pierde mucha información entonces creo que ahí sí verdad sobre todo como digo en la parte de formación además lo he experimentado que estás ahí te conectas y es como a los 10 minutos ya desconectas porque no no estás no estás de esa forma entonces sí desde luego una herramienta que es maravillosa pero también tenemos que aprender a usarla tenemos que aprender a usarla pero bueno que ya está aquí eso no cabe duda no cabe duda y una cosa importante es que esto o sea todos los cambios disruptivos de mercado todos los cambios radicales siempre ocurren planificados cuando aparece el iPhone el iPhone es un producto que se pensó durante años en este sentido y salió muy acabado entonces la necesidad ya lleva a un nivel de evolución o sea ya se entregó la oferta se entregó ya muy acabada esto ha sido disruptivo por obligación o sea existían cuatro herramientas más o menos útiles o inútiles para hacer videoconferencias unas con más facilidad para hacerla y de repente nos vemos obligados de manera masiva yo conozco pocos incrementos de mercado de 50 veces el tamaño del mercado entonces digamos que lo que se ha hecho es como lo de casi es como la vacuna de la COVID que al final en el 10% del tiempo de lo que se hace una vacuna normal ha tenido que surgir una solución pues aquí es igual al final en seis meses herramientas que tenían como de tercero o cuarto proyecto el propio Hangout de Google o el propio Meet que siempre estaba dando tumbos el Meet lo iba a quitar Skype iba a desaparecer y lo iban a ir sustituyendo por el Teams y ahora Skype ha cogido fuerza entonces digamos que yo pienso que esto no ha hecho más que empezar a generar la utilidad y la propia herramienta ayudará a cambiar el paradigma de las reuniones ahora por ejemplo Teams está trabajando nosotros somos partners de Microsoft y tenemos muchos clientes con Teams y hoy funciona mucho mejor de manera colaborativa intraempresa y es un poco lioso meter a alguien de fuera eso lo están resolviendo ahora pero por ejemplo cuando tú entras a una reunión de Teams ya te encuentras todos los documentos de la reunión puedes tener las páginas alguien se puede currar y tener las páginas web que ya crees que se van a necesitar y las accedes de ahí compartir el escritorio es muy funcional entonces todo esto va a cambiar en los próximos años porque esto ha venido para quedarse como comentaba y porque ha venido también para generar una nueva oportunidad hay muchísima gente que se ha inventado negocios como el dar clases de yoga hay muchísimos psicólogos que empiezan a dar la terapia por esto dices tú joder macho estás al borde de una depresión como un burro y te encuentras bueno pero es que en la funcionalidad ahí del profesional no es tanto cogerte la mano que de hecho yo entiendo que no te la coges te sientas en el diván y está un metro y medio es más lo que dice las reflexiones etcétera e incluso se puede generar una dinámica de más intimidad tú en tu casa y en su despacho en este sentido que estar en un sitio que puedo llegar a entender que es un poco intimidante no un diván de esto como estoy aquí aunque se ven al llegar o puedes ver por eso sabes que pero encima incluso puede dar a todos los costes porque tú puedes empezar a tratar pacientes como churros que no hay esperas etcétera yo creo que es brutal y después también pensar oye con estas nuevas características que más negocios pueden haber también o sea con esta herramienta ¿por qué? porque es lo del QR que decíamos antes el QR era una herramienta espectacular antes de haber la pandemia porque automáticamente tú capturabas algo que te interesaba y tenías desde las características de un artículo en cualquier cadena de distribución y podías ver si tenía alérgenos y tal sin tener que tener información algo súper útil no fue útil hasta que nos obligaron a coger las cartas de los restaurantes entonces ya todo el mundo pues sabe coger un QR ¿no? entonces yo creo que la revolución va a ser también con el propio desarrollo de las herramientas y lo que digo lo importante es repensar las características de las reuniones evidentemente si quieres hacer yoga guiado etcétera si no montas un set en tu casa con buena iluminación y aquello es una cueva una persona moviéndose eso no va a tener atractivo igual valía que viniera gente a hacer yoga a tu casa y tener aquello medio oscuro y tener un ambiente muy zen pero el ambiente zen no funciona como una cámara porque al final lo que ves es una figura moviéndose pues entonces claro lo mismo que en eso hay que reinventarse para montar un pequeño set como hacen todos los youtubers para tener una iluminación de calidad que lo que estés viendo al otro lado sea un producto atractivo como cuando ves una foto de un producto de un fabricante que tiene muchísima calidad es mucho más fácil de vender el producto que cuando ves una foto chuchurría de estas que dice parece que lo hizo la competencia entonces pues esto es un poco lo que comentaba al principio no es tanto las herramientas yo creo que todas van a evolucionar de manera radical no solo en funcionalidades y la misma teleformación la teleformación es espectacular esto va a acabar con los problemas de formación en la España vaciada o sea hoy un niño dentro de poco un niño en Villarriuejo de arriba en Toledo a 200 kilómetros de Toledo podría tener la misma calidad de formación que una persona en San Cugá del Valle al lado del del colegio Europa que es una entonces pero incluso el colegio Europa puede llegar hasta el niño de San Villarriuejo de abajo yo creo que esto ahora va a poder que la España vaciada se llene ahora con Starlink como comentaba antes con las comunicaciones de alta velocidad en el medio rural pues a mí me gustaría irme a trabajar al campo yo cada vez menos visito a los clientes para mí que lo que hacemos es instalar implicaciones es mucho más fácil explicarle a un operador explicarle en su pantalla cómo tiene que hacer que irle a comer la oreja perdón de la expresión ahí a su puesto de trabajo que no tiene ningún interés que hay que enseñar una tela hay que explicar el paño habrá que ir o mandarla por correo y cuando le llegue la tela tener la videoconferencia y es toca la hora pero el ahorro desde el punto de vista de ecología porque esto puede reducir los vuelos en plan bestia esto que lo utilizaban antes los consejos de ejecutivos de las compañías comités de direcciones de multinacionales que tenían la sede en China o en Estados Unidos y tenían unas salas espectaculares pues esto yo creo que ha venido a democratizar y a ser una herramienta espectacular ¿Alguien quiere añadir algo más sobre no tengo unos equipos la conciencia de decirte un ordenador una mesa tengo máquinas de frío y tengo mi equipo de comunicación o el móvil y uno está con el móvil en la playa otro está en tu empresa y dice oye pues vamos a lanzar un producto de una reunión voy a tener mi equipo bien puesto y mi sala de conferencias sí para que lo mismo que tú te vendes en las compañías y llevas unas carpetas espectaculares no hagas la biblioteca bueno yo tengo el caso el otro día con una persona que me hizo una presentación y se le fue el croma del fondo y lo que era una sala que yo tenía la duda porque los cromas están muy bien hechos incluso los cromas sin el verde detrás yo decía pero esto será su casa de verdad porque al final se le fue el fondo dos minutos y le volvió y aquello un trastero mal ordenado hay que tener cuidado con eso también de donde el teletrabajo tiene o el tenderete con la ropa interior durante la cuarentena han salido un montón de de eso de vídeos de gente que ha tenido algún descuido durante las videoconferencias o que pasa el niño y no sé se activa la cámara pues muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros hemos aprendido un montón de ustedes muchísimas gracias a ti gracias a ti y me ha gustado estar en esta reunión con el contacto me alegro muchísimas gracias a ustedes por haber estado con nosotros esta tarde no se olviden de que estas jornadas de carácter tecnológico continúan mañana por la tarde a las 5 y media aquí en el canal 4 simplemente las site 9 10 11 s 11 12 ël Gracias por ver el video.